¿Una canción de los Beatles dedicada a la cerveza? Es muy popular en México, ¿no? ¿Quién sabe si tendrá un origen muy lejano? Yo creo que no, porque yo no conocía ese tipo de adorno, de sabor que le da una capita en el borde de sal. Y mucho limón. Lo que se hacía antes era en la cerveza de bote, ponerle sal y limón a la parte de arriba. Yo recuerdo el submarino. Muy impresionante. Y solo para atrevidos. Para adultos, sí. Sí. Y la venden. Había una marca que hacía una botella preciosa, azul, como submarino ya preparada. Ahí donde nació Hidalgo. Ajá. ¿Corralejo? Eso. Fíjate que, este, también tiene un agregado de jitomate, ¿no? También la hacen con... Clamato, dirás tú. Esa, esa. Ya dije la marca. Clamato. Y de veras le cambia el sabor a la bebida natural. No, pero es una payasada porque hay una cubana o no sé qué, y salsa de soya y magui o no sé. Un montón de cochinaz. Huele un montón el vaso antes de que le sirva. ¿No se revolverá el estómago? No sé, yo no la puedo ni oler. El clamato no era para la ginebra. Clamato es para un montón de tragos. Ah. No lo conocí con ginebra. Y ahora las preparan de diferentes sabores. Hay lugares en donde vas y hay de chocolate y de fresa. No, no. Son como las paletas de aguacate. No, no, no. Esa es una aberración. No, no, pero hay unas que ahora son muy famosas que les llaman gomichelas. Entonces te sirven tu tarro de cerveza y le echan un puño. De gomitas. Ah, chico, agua. No, y hay unas que son, a ver cuenta, una michelada, pero trae mariscos. Y muy buenas. Bueno, yo nomás llegué hasta el cubetazo. Que también es nuevo. El six pack es más anterior, ¿no? Sí. Pero el cubetazo sí es un invento nacional, yo creo. Sí, yo había anunciado en un lugar la cerveza en cubeta más carne asada. Esa era la promoción de ese día. Y realmente a mí la cerveza me gusta con mariscos, con pescado, con camarones, algo así. La cerveza de barril, que alquilabas tu barrilito con su llave. Y ya, es lo que tenías en la fiesta y cada quien se iba y se servía y también era muy rica, le daba otro sabor. A veces llegaba defectuosa la llavecita y saltaba. Y mira nomás que te daba pena ver el desperdicio. Sí, porque la de champaña no, no, esa es clásica, ¿no? Que se tenga que tirar. Que se derrame. Ándale, antes de servirla. Pero la cerveza salida como torpedo por el arminículo, aquel descompuesto. Pero son muy latosos quienes han tomado en barril. Pura espuma. Es muy difícil el barril, muy difícil, muy complicado. Y no solo eso, los sabores. Que me trata la pata más. De todos modos es muy complicado. Es metálico. Sí. Sí, lo vienta. No, no, pero servirte con barril, hijo, es una pachanga. Pero yo les he dicho que yo vengo de un lugar donde mi abuela lo primero que hacía al despertar era ofrecer un traguito de cerveza para hacer estómago. Ándale. Y para la dentición. ¿Qué tiene que ver? Hay quien toma el primer trago y se enjuaga la boca y dicen que los dientes se mantienen, se conservan sanos. No será pretexto nomás. Fíjate que esto era de un chef de allá, de un pueblo perdido en Durango y tenía una dentadura envidiable. En serio. Yo no sé si sea el efecto de la cerveza, la fermentación o sería alcoholismo. Pero finalmente el primer trago, y él decía no para hacer estómago, para limpiar los dientes. Un día me sorprendí pensando que se había equivocado mi amigo porque pidió, no en la panadería, sino en la cantina, una campechana. Y es que vendían de las dos. Y entonces este, mitad y mitad. Es una mezcla. Claro. Y oscura. Sí, ándale. Ahora que está tan en moda lo del mar de fondo, recuerdo una vez que me tocó mar de fondo en Acapulco. Llegó el oleaje y arrastró con todo, ¿no? Entonces las mamás, mis hijos, este otro mi teléfono. Y el otro también ha goceado, las chelas. Pero lo que más le preocupaba que se llevara el mar. Su tesoro más preciado, se le andaba arrebatando el mar. José Moral estrenado de 57 años de Naucalpan. En Alemania, en época de frío, toman la cerveza caliente, cosa que aquí en México es impensable. Es casi como tomar atole aquí para calentarnos. Hay una polca mexicana que se llama cervecinas caliente. Que es una melodía alemana. Lo hemos visto en documentales cuando van, pues, al área polar principalmente, ¿no? Y llegan ateridos a una cantina, una cervecería, y se las sirven caliente. Aunque no haga frío. Ellos la toman al tiempo. Casi caliente. Hay una variedad increíble de cervezas y... ¿Cuál es? Hay unas muy, muy, muy espesas. Como atole. Como atole. Sí, y muy babosas, porque hay mucha artesanada. Pero de todos modos, en Alemania, en el lugar de la cerveza, en el Oktoberfest, la corona rifa. Es de lujo. Les encanta la cerveza mexicana. Se ha encontrado en investigaciones que los faraones tomaban cerveza. Los primeros vestigios en Egipto. Ahí se descubrió. Una vez se inundó un almacén de granos. Y estaba pensando que se había arruinado todo. Pero alguien probó el líquido y no sabía tan mal. Estaba fermentado. Sí, la primera cerveza es de Medio Oriente. Es cebada. Alguien probó por curiosidad. Acuérdate aquí de Serpiente Emplumada. ¿Cómo es el nombre? Quetzalcóatl. Ese. Quetzalcóatl. Que dice, bueno, y estos canijos, ¿por qué tienen esta bebida únicamente destinada a personas mayores? Sí, era como medicinal. Pues yo creo que resulta ya a cierta edad, ¿no? Sí, ya se levantaba la veda porque, pues sí, la gente se ponía muy, muy insolente. Alebrestada. Carlos Uribe Ramos, de 79 años, de Naucalpa. La última moda de bebidas entre los chavos es la malvabada. Pues a la cerveza le ponen malvaviscos. Susana González Hernández, de 32 años, en Coyoacán. La cerveza es muy buena para los corajes. Algunas personas me lo habían comentado, que recogía la bilis. Yo no lo creía hasta que un día la probé después de un corajazo y sí, me sentí muy tranquila.